No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No te burles de Dios, ni te burles de Dios, ni lo desprecie, ni le hable mal. No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios castiga a lo que se burla. No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Ni te burles de Dios, ni te burles de Dios, ni te burles de Dios, de aquellos que le sirven. De aquellos que le sirven en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No te burles de Dios, no te burles de Dios, ni te burles de Dios. No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Ni de sus hijos tampoco te burles, ni de su siervo tampoco te burles. Dios castiga a aquellos que se burlan, Dios castiga a aquellos que se burlan. Porque Dios no puede ser burlado, porque Dios no puede ser burlado. Te alabo del de gloria, te alabo del de gloria. Jesús pelea por mí, Jesús pelea por mí. Dice sus palabras, mi en la venganza. Dice sus palabras, ay, mi en la venganza. Bendito sea el nombre de Cristo, a Él sea toda la gloria. Toda la honra, porque Él se la merece el soberano. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aunque se levante en guerra, Él estará conmigo como poderoso gigante. Aleluya. 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 Gloria al que vive. Por los siglos, ay de los siglos. No te burles del gran yo soy. No te burles del gran yo soy. Ni critique a los siervos de Él. Ni critique a los siervos de Él. Dios catiga a aquellos que se burlan. Dios catiga a aquellos que se burlan. Bendito sea el nombre de Cristo. 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 Gracias.